Señoras y señores, atención porque la tía de Ginny Hoffman habló y fue directo a la yugular contra Daniela Parra. Roba. Fue directo contra Daniela Parra diciendo que también Héctor Parra había molestado a Daniela. Estamos llamando a Daniela, no contesta. Espero que, Danielita, por favor, le contestes a tu tía que acaba de hacer esta... a la tía de Ginny, que acaba de hacer esta provocación. Vamos a verlo, a pedido del público, por favor. ¿Hasta cuándo van a dejar ese veneno contra ellas? ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? Ellas son víctimas, víctimas de un monstruo que no sabe distinguir entre el bien y el mal. Un hombre asqueroso que ha ultrajado a sus dos hijas. Sí, Danielita, yo sé la verdad y tú también la sabes. No da lástima porque estás padeciendo del síndrome de Socoli, pero deja ya de mentir y de atacar a tu hermana. Mejor cállate la boca, Daniela. Cállate la boca porque tú sabes la verdad y tarde o temprano vas a tener que enfrentarte al Creador, al Dios único y verdadero, que conoce todo, que conoce hasta lo más íntimo de tu corazón y de tu alma. Cállate ya de la boca y deja de atacar a tu hermana. Y a toda esa gente que habla sin saber, sin conocer la historia. Ya basta. Ya basta. Suficiente. Vivan su vida y dejen vivir a los demás. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué no lo entiendo? Por eso las víctimas nos callamos. Sí, yo también he sido víctima de una persona a la que amaba mucho y que se aprovechó de mi inocencia y me dañó la vida y hasta la fecha sigo afectada. Gracias a Dios yo tuve un padre y una madre ejemplares que me acoja. Perdón, ya no sé ni cómo hablar. Bueno, me parece bien señora que usted rompa el silencio y hable de su problema y que si usted pasó eso no quiere decir que Daniela Parra haya pasado eso. No generalicemos este tema porque también entonces, porque a mí me pasó y yo pienso entonces que a todo el mundo le pasó. ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? Sí, bueno, el síndrome de Estocolmo, los que no sepan lo que es, es cuando tú te enamoras o aceptas o te llevas bien con tu secuestrador, con la persona que te secuestra, que sabemos que está mal y cuando te encariñas con eso de alguna manera te acostumbras, se le conoce como que padeces del síndrome de Estocolmo. Yo no creo que sea el caso de Daniela Parra con Héctor Parra, pero bueno, le agradeció esta señora Hoffman este comentario a la tía Chía. A ver, vamos a verlo, por favor. Gracias, chatita hermosa. Seguimos en la lucha de la mano de Dios y no sabes lo cerca que siento a mis abuelitos hermosos. Sé que no estamos solas. Gracias por todo. Te queremos mucho. Ahí estaba. Señoras y señores, te queremos mucho. Ahí está Hoffman agradeciéndole a Chita Hermosa. Chitía, chatía, chatita. Bueno, me estoy escuchando. Señores y señores, vamos a seguir con este tema porque a la gente le interesa. Estoy llamando a Daniela Parra, pero me corta enseguida. Debe estar en alguna ocupación, pero en minutos tal vez Daniela Parra le conteste a la tía. Vamos a estar pendientes de este tema. Señores, en minutos los despidos de Univisión. Presentadora famosa de noticias de Univisión. Ha sido sacada de una forma muy fea y muy rara que voy a denunciar aquí porque no me gusta lo que le hicieron a esta presentadora. Ahora, tiene que ver con trampitas que te pone en la empresa para que te vayas y no nos gusta nada. Despidos en Univisión, señores, y Grupo Imagen. ¿A quién quiere contratar para Sal el Sol? Vaya tirando nombres. Sal el Sol tiene que tener nueva conductora porque hay nuevo productor y hoy te lo vamos a decir. ¿A quién quieren poner en la mañana de Sal el Sol? Roba. Vamos, Roba, con todo. Bueno, tenemos noticias aquí de la estrella colombiana, la máxima exponente de la música. Shakira ha tenido una presentación en Times Square, en Times Square, en Times Square, en New York, y aparentemente fue bien cool. Vamos a ver aquí estas imágenes de Shakira en su show. Wow, tremendo escenario. Da concierto en Times Square. Bueno, yo te digo la verdad, lo vi en vivo. Esto salió en el canal de ella. Me impresionó. No estaba lleno así completo, la verdad. Pero sí es impresionante que a una artista latina le armaron una plataforma ahí muy buena, como abrió y todo. Debe haber sentido un éxtasis increíble. Pensad que esta mujer, piensa en una cosa, comadritas, esta mujer que está ahí, en el centro del universo, porque estar ahí, en ese lugar, si vos estuviste alguna vez ahí, te sentís que estás en lo más poderoso del mundo. Claro, imagínate, Times Square. Pero esta mujer no pudo retener al hombre. Todo artista siempre ha soñado con estar en Times Square y con tener ahí un billboard, ahí en New York. Todos sueñan con esto. Claro. La verdad que lo logró, pero ¿sabes la tristeza de ella de que pudo lograr esto y no pudo retener al hombre de su vida? Esto debe ser para ella un sabor dulce y amargo, porque solo se puede tener suerte en una cosa. Lo que pasa es que es una cosa muy delicada. Yo lo veo, mira, yo te digo la verdad. Es feliz Shakira. Yo no voy a, como se dice, yo no voy a defender a Piqué 100%, porque yo no conozco a Piqué y no sé de allá adentro, viste, lo que pasó. Pero la realidad es que debe ser muy complicado estar con una mujer que tiene esa magnitud y esa fama. Conocida mundialmente. Salen todos los videos moviendo el bubú en la cara de los otros. Eso está, digo, está bien. Cuando uno entra a ese terreno, uno acepta como hombre, no dice está bien. La tengo que aceptar como es, pero debe ser también complicado. No, bueno, la inseguridad que le puede dar a Piqué, pero igual, de todas formas, ella bajó su carrera para estar con él. Correcto. Y tampoco le sirvió. Sí, es verdad. Pero yo ayer pensaba eso viéndola. Digo, puta, es una mina que ha logrado seducir a miles, pero no puede seducir a uno. Por eso es que lo que pasa es que es complicado, es complicado, es fuerte. Pero la verdad, como latinos, la felicitamos lo que logró estar ahí. No todos los latinos lo han logrado. Me parece bonito que sus hijos se ven, viste, que van por el camino, nunca los hemos visto escándalos y cosas, nunca han estado aquí en Chismen o Lax, sino que ella ha sabido manejar eso también en su carrera. Queda claro que ella subestimó a los medios latinos, porque a los medios latinos le puso censura. A Lili, a Andrea Legarreta le dijeron, no me pregunten nada. Y a Apple en Inglaterra lo dejaron preguntar todo. Es decir que ella subestima a los periodistas latinos, porque dijo, a los latinos sí los puedo censurar, a los americanos no, eso a mí no me gusta. Bueno. Tenemos, sí, tenemos... Hay chisme, no hay chismes. Claro, tenemos unas imágenes de ella. Ustedes saben que ella hizo un video hace poco con Cardi B, y se llama Puntería. No, mentiras, mismo es. No, se llama Puntería, Puntería. Y este, el actor Lucien Loviscont. Lucien Loviscont. ¿Quién es? Es una modelo francés que sale en el video con ella, en este último video de ella, Puntería. Es el actor de Emily en París. Ok, también lo es. ¿Qué hace de gay? Ok, bien. No es gay, ¿eh? Entonces, ya tú sabes, será que salieron a cenar, pareciera, ¿no? Que van ahí juntos. A ver, para mí todo esto es una movida de prensa. Sí, sí lo es, sí lo es. Pueden estar cambiando el carro, llegando a una conferencia de prensa, pueden estar pasando muchas cosas en esa foto. Qué casualidad que, bueno, es el del video de puntería, perdón. Es verdad. Es verdad, qué casualidad, porque ya cuando uno hace una canción, uno hizo el video y punto. Promocionas ya, siempre que vas a los programas, tienes ahí tu publicista que te pone el video, pero sigue saliendo en fotos con él. Para mi gusto. Algo está pasando. En mi opinión, Shakira no le gusta el chocolate. Creo que está buscando. Ahí pareciera que le gusta. Nunca se lo ha visto con un chocolatín. Ahí pareciera que no le gusta. Oye, Dark Chocolate es muy rico, es mi favorito. Señores, Shakira, vamos a ver, hicimos un análisis minucioso del lanzamiento del álbum de Shakira. ¿Tuvo éxito en este lanzamiento? Sí o no. ¿Cómo se mide el éxito hoy? Con las vistas de YouTube. Claro que sí. Por ejemplo, un artista saca un tema y a las seis horas tiene que tener tantos millones de vistas. Si no tiene tantos millones de vistas en seis horas o doce horas, el lanzamiento como un cohete fue fallido. De hecho, cambiaron en un momento y pusieron Shakira Cardi B, después pusieron Cardi B Shakira a ver si tenía más vista para ver si el algoritmo de YouTube le subía. ¿Fue un éxito el lanzamiento de Shakira en YouTube? Sí o no. Esta es la mirada de los expertos de chisme. No like. Shakira tuvo un gran impacto en las redes sociales luego de que se diera a conocer que el exfutbolista Gerard Piqué le puso el cuerno con Clara Chía. Y aunque no es novedad que la colombiana si algo tiene es éxito, por supuesto que no perdió la oportunidad de sacar provecho de la situación. Las canciones de la cantante siempre han tenido mucho impacto, unas más que otras. Vamos a ver. La sesión 53 con Bizarrap fue lanzada el 11 de enero de 2023. Alcanzó 11 millones de visitas en sus primeras 11 horas y 63 millones de reproducciones en las primeras 24, llegando a los 100 millones de reproducciones en tres días. La canción Te Felicito con Roe Alejandro publicada el 21 de abril de 2022 alcanzó en sus primeras 24 horas más de 50 millones de reproducciones. Monotonía con Ozuna publicada el 19 de octubre de 2022 tuvo 20 millones en su primer día de estreno. Si vemos las visualizaciones que tiene Shakira actualmente en sus videos, notaremos que están por los suelos y han alcanzado menos del millón de reproducciones en su primer día de lanzamiento. Su recién estrenado tema puntería que tiene junto a Cardi B alcanzó menos del millón de visitas en sus primeras 24 horas. Lo que hay que ver y lo que hay que analizar porque todo el mundo todo muy bonito Shakira por todos lados Shakira en Nueva York Shakira en todos los medios pero la realidad es que a nivel reproducciones Roba estuvo muy bajo de lo que la esperaba Sony Music y toda la aparatología de Shakira no está contenta. Sí, bueno yo creo que todo es relativo porque obviamente si lo comparamos con cosas que ya han salido una siempre de repente tiene más éxitos que otra en algún momento de repente la canción salió y a lo mejor la semana que viene fue que entró al parade de no sé dónde y pegó la canción y la canción entonces de repente es algo o sea los videos estuvieron lindos impredecible se la jugó con grupos frontera le jugó al regional para atrapar un poco a la comunidad mexicana trató de ser original con el video puso al mulatico este para llamar la atención hacer un poco de erotismo pero más de lo mismo me parece que la gente ya está un poquito cansada es que sí la realidad es que los artistas estos artistas que han han llegado a estos niveles tienen un sello de identidad y ese sello de identidad ella lo tiene bastante marcado igual está haciendo ruido y sigue haciendo ruido y mientras la gente siga yendo a los conciertos que es donde ella realmente hace el más dinero es que están preocupados por la gira ¿por qué? porque si esto no tiene muchas reproducciones la gira de Shakira se tiene que medir para no hacer costos tiene una gira mundial Shakira recuerde que Shey lo canceló porque además Shey lo estaba con unas entradas carísimas de 300 a 500 dólares señor la gente no tiene plata ni en Estados Unidos la gente tiene para mí ciertos carísimos está muy caro todo sí, sí, sí en Chisme No Like estamos estrenando página web entra a www.chismenolike donde Elizabeth veristein y Javier Ceriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo además podrás encontrar contenido extra después del programa así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula y mucho más nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas así que suscríbete caiga quien caiga periodismo de alto impacto sin fronteras y sin amiguismo ¡vamos! compártete ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan premianos con tu like nuestra misión 24 7 sin formarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes